Ahora vamos a hablar, el tema que voy a tratar se llama viviendo las moedín de Adonai diariamente, papel y lápiz y un poderosa opción para verlas desde una perspectiva espiritual. Entonces todos ahí en sus casas digan conmigo, ¿cómo puedo vivir las moedín de Adonai diariamente? O sea, no quiero que la gente vea las moedín de Adonai como una época del año en donde ahí me convierto y las demás épocas del año camino sin conversión. No, vamos a empezar a pensar que las moedín de Adonai tienen que vivirse diariamente en nuestra vida, no es para una época, es para los días de nuestra vida. Entonces cuando empezamos a darle sentido a las moedín de Adonai, viviendo las moedín diariamente en nuestra vida. A ver, pastora Pili, explica eso. Venga conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 53. Llegué allí conmigo y quiero que hagas algo conmigo en este mismo instante. Toma este link y envíaselo a cinco o seis personas que necesitan escuchar este mensaje que vamos a dar en este momento. Porque este momento va a conectar mucha gente a la vida de Yeshúa, se lo aseguro. Vamos a terminar y usted va a decir este mensaje, se lo tengo que enviar a otra persona porque a veces cuando hablamos de las fiestas de los judíos, vamos a hablar. Vamos a ver qué conecta con nosotros las moedín de Adonai. Así que quiero que tomes el link y se lo envíes ya mismo. No, compártelo. Si estás, si estás viéndolo por Facebook, yo creo que le des un compartir y si lo estás viendo por YouTube, compártelo el link. Toma copy y compártelo y le quiero que veas este mensaje. Será de gran bendición y ayudarás a otros a entender este modelo espiritual tan grande. Bueno, entonces ve conmigo a entender las moedín de Adonai diariamente y quiero que vengas a Isaías 53.5. Camilito, ¿tú estás proyectando la imagen? 53.5. Dice, Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Vean, Sosita? Pastora. ¿Qué tiene que ver las moedín de Adonai con Isaías 53.5? Pues sinceramente, si no encontramos la conexión que tienen las moedín con Yeshua, perdimos el tiempo. Así que vamos a conectar las moedín de nuestro Adonai con Isaías 53.5. Porque él es la paz fundamental de nuestra vida para celebrar las convocatorias. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. ¡Ay, Sosita me enamora a mí y me llega a mi corazón para hablar de las moedín de Adonai! Entonces, diga conmigo, explícame cómo vivo las fiestas, cómo vivo las convocatorias de Adonai diariamente. En este estudio que vamos a tener hoy es para que estemos preparados para lo que viene, pero no sólo preparados para comer, porque sí, las moedín son comida. Bueno, hay una que no, pero es comer, es compartir. Pero hablemos del templo de Adonai, de nuestro templo, de lo que fluye en nosotros en un Yom Teruah, de lo que fluye en nosotros en un Yom Kippur, de lo que fluye en nosotros en un Sukkot, y de lo que fluye en nosotros en la maravillosa convocatoria del octavo día, que es olvidado de hoy en día, no se habla del octavo día, solamente se habla de tres fiestas, pero nunca se habla del último y gran día, el cual entonces no recuerda el sacrificio de Yeshúa. Si a nosotros se nos olvida, por un instante de nuestra vida, que las convocatorias de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y el octavo día, tienen que ver con el sacrificio de Yeshúa, entonces lo que nosotros estamos haciendo es judaizarnos, perder la perspectiva espiritual de lo que es la convocatoria. ¿Estamos aquí? Entonces yo quiero resaltar, quiero rescatar, quiero traerle a cada uno de ustedes el mover que tienen estas convocatorias con nuestro amado Yeshúa. Él es el sacrificio, diga conmigo, Él es el sacrificio. ¿Por qué? Porque si nosotros no vemos el valor que tiene el sacrificio de Yeshúa en nuestras vidas, celebraremos un Yom Teruah y nunca veremos lo que Él hizo por nosotros. Pasaremos a un Yom Kippur y diremos, ¡ay, qué arrepentimiento! Pero nunca valoraremos el sacrificio de Yeshúa por nuestras vidas. Entonces debemos de recordar esas Moedín de Adonai, porque mira que la Moedín de Pesá nos lleva a Yeshúa, la Moedín de Matzá nos lleva a Yeshúa, ¿verdad? Pero es importante que nosotros veamos cómo se cumple en nuestra vida espiritual esas convocatorias y esas Moedín, si quieres vienes a ayudarme. Entonces yo quiero que tú sepas que Adonai quiere que nosotros empecemos a reflejar esas Moedín en nuestras vidas. ¿Cómo, pastora Pili, cómo puedo reflejar las Moedín en mi vida espiritual? Dígale al que está a su lado con un corazón humilde. Dígaselo ahí, pero bien fuerte, al que esté a su lado, dígale, no puedes reflejarlo con soberbia. Yo sé lo que significan las fiestas del Eterno. ¿A ver qué me viene a hablar esa pastora? Yo ya me las sé todas. No tienes un corazón humilde. Nunca no las sabemos todas. ¿Sabías que hay palabras que todavía están en el Zod sin revelarse en Parayot Terú? Nosotros no podemos entrar a las convocatorias con un corazón altivo para decir a los que vienen llegando, nosotros ya sabemos todo eso. Ah, nosotros ya no lo sabemos. No, 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 digan conmigo, no sé lo que tiene Adonai para mí este año. Yo no sé lo que tiene predestinado para nosotros este año. Posiblemente Adonai tiene una palabra que no habías escuchado en las otras Moedín. Yo espero que alguien que esté escuchando diga conmigo, yo quiero tener un corazón humilde ante Adonai. Yo quiero ser esa persona que refleja el corazón de Adonai en la vida. Vaya otra vez conmigo a Isaías 53. A ver, porque ¿quién fue el que fue herido? Tú o Adonai. Porque ¿quién fue el que pagó el precio? Tú o Adonai. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, ahí es donde entra la palabra revelada para nosotros hoy. Y poder entender el propósito que Adonai tiene sobre nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen una mera? ¿Y dónde están? Digan conmigo. Ay, Camilo. Adonai nos quiere sanar. Casi me mata el susto. Y este sacrificio, decimos, nos dolió, pero no es solo decirlo, sino que lo vamos a demostrar con nuestras acciones. Vamos a demostrar que este sacrificio valió la pena para la muerte de Yeshua. ¿Qué es lo que entonces entramos a decirnos nosotros? Venga conmigo a Isaías 53, 6. Todos nosotros, todo el que me esté escuchando, abra sus oídos espirituales. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Que no se te olvide que fue lo que cargó Yeshua por nosotros. Tú te imaginas que llega un momento donde dos personas, hay una persona que ha cometido cualquier cantidad de pecado en su vida y llega ante el juez y de pronto le dice al juez, juez, yo he hecho esto y yo he hecho lo otro y yo he hecho aquello. Y el juez tiene que dar una sentencia. Y entonces el juez dice, sí, yo te sentencio por todo lo que tú has hecho a 20, 30, 40 años. A otros a cadena perpetua. Y de pronto aparece un hombre en la sala y le dice al juez, juez, yo sé que este hombre ha cometido muchos pecados, pero yo vengo aquí y yo quiero que me sentencias a mí. Y quiero que me coloques todos los pecados de él y todos los que están en esta sala. Yo los quiero pagar por él. Esto lo hizo Yeshua por nosotros. El fue del juez y le dijo al juez, yo voy a llevar los pecados de todos nosotros. Eso se llama la revelación de la fiesta de Adonai. Lo que él hizo por nosotros. Entonces no podemos llegar a la fiesta y decir, ay, qué cansona, pastora, que ahora le dio por alfolí, que ahora le dio por el lulat, que ahora le dio por esto, que ahora le dio por el otro. ¿Cuánto valor tiene para ti el sacrificio de Yeshua? ¿Qué fue lo que tú reconoces que él hizo por ti? Entonces es un corazón humillado. Diga conmigo, necesito un corazón humilde. Alguien que esté escuchando lo que estoy diciendo. Diga conmigo, yo necesito tener un corazón humilde. A ver, ¿qué es tener un corazón humilde? Mas ahora Yeshua nos está pidiendo a nosotros que honremos el sacrificio del madero. ¿Cómo se presentará usted ante el próximo año de Shabbat y Adonai si Yeshua le ha dado a usted el permiso legal de entrar a ese pesar? ¿Cómo se presentará usted en este Yom Terúa? ¿Cómo se va a presentar usted ante Adonai en este Yom Kippur? Ay, yo ya me arrepentí. Yo tengo nada más de qué arrepentirme. Dice 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel para perdonarnos. Pero si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Entonces, ¿cómo nos presentamos nosotros ante Adonai para las convocatorias? ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros con nuestro corazón ante Adonai? ¿Cuál es el corazón que tiene Adonai en nuestra vida? ¿Como un corazón humillado ante la presencia de Adonai? ¿O como, no, es que la verdad es que yo no he hecho nada malo? No, es que la verdad es que yo me porto bien y soy tan sincero. Y yo no necesito nada más para decirle al Señor. Él me conoce. Ay, yo soy la sierva de Adonai. ¡Mentira! Tenemos que entrar en una techuba verdadera con Adonai. Porque Adonai nos está pidiendo cuentas de nuestra vida espiritual. Adonai nos va a pedir cuentas de cómo utilizamos el nombre de Yeshúa en nuestras vidas. Isaías 51. Venga conmigo, por favor. Dice Isaías 51, del 6 al 17. Quiero leérselo desde un... Solamente voy a leer varios versículos y usted va a leerlos todos en su casa. 16, Isaías 51, 16. Perdón, 6 al 17. Dice Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra. Porque los cielos serán desechos como humo y la tierra envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. O sea que Adonai dice, pero mi salvación para aquellos que están siguiéndome, para aquellos que están entendiendo, será para siempre. No como nosotros que vivimos salvaciones temporales. A veces usted está tan salvo y tan ojito y a veces usted dice, será que yo sí voy a ir o no voy a ir. O será que yo sí voy a ser salvo o no voy a ser salvo. No, Adonai te está diciendo que tu salvación es para siempre y la justicia de Adonai no perecerá. O sea, va a haber salvación, pero vamos a ser mirados con una lupa espiritual en nuestra vida y en nuestra alma y en nuestro espíritu. Lea al verso 17 porque necesito que lo lea y lo vea. Despierta, ey, yo tengo que decir esto con un grito de jubilo. Despiértate, porque están dormidos. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Adonai el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimientos. Adonai te está diciendo, despiértate, que ya ha sido demasiada la vida que estás llevando. Necesitas entrar a las convocatorias de una manera diferente. No son tiempos de jugar. Hace cuatro años atrás yo di una enseñanza que si usted la busca en playlist, va a ver qué estoy diciendo. Dije, vendrán tiempos donde no nos podremos reunir. Le dije, aprovechemos el Yon Terúa de este año. Se lo dije hace tres años. Le dije, aprovechémosle, no sabemos si nos vamos a volver a reunir en un Yon Terúa. Y entonces me miraron y me dijeron, ay, pastora, cómo tú. Vengo cuatro años y le digo, despiértate, porque ahora las cosas van a ser más diferentes de lo que tú te imaginabas. La congregación que tú conociste en el Yon Terúa pasado no será la misma congregación que tú conocerás en los años siguientes. Muchos se enfriarán y dirán, ah, no nos congregamos, no voy a seguir. Muchos se quedarán atrás, ah, no nos vemos, yo no voy a seguir diez mandos. Muchos dejarán el Shabbat, que ya habían establecido Shabbat, que ya no estaban trabajando en Shabbat. Muchos volverán a trabajar porque estamos siendo examinados. ¿No te has dado cuenta? Despiértate. Entonces, ¿qué es lo que Adonai nos está mostrando a nosotros? Nos muestra que en nuestro sacrificio está el arrepentimiento para fluir una vida de pesar, ¿verdad? Pero de ahí surge la otra parte importante de las Moedín de Adonai. No solo Adonai quiere que tú te acuerdes del sacrificio de Adonai. No solamente quiere que te recuerdes que Yeshua murió en la cruz del Calvario. Mucha gente diga, toda la vida se la pasa confesando a Yeshua. Yo confieso que Yeshua es mi salvador. Y nunca salió de ahí. Y Yeshua te está diciendo, yo ya sé que me lo dijiste, ahora levántate, camina, porque si te quedas aquí, nunca vas a llegar a Yonterúa. Nunca voy a llegar por ti, porque estás quedándote en pesar. Las Moedín son cíclicas, amados. Diga conmigo, las Moedín son cíclicas, como la Torá. Las Moedín son cíclicas, te tienes que estar moviendo como el reloj profético de Adonai. Baruj Hashem. Tú decides vivir cada día tu pesar con Yeshua y ver la verdad y caminar en arrepentimiento. ¿Cómo, Pastora Pili? Quitando la levadura de tu vida. Quitando la levadura de tu corazón. ¿Sabes que en este tiempo sí que he conocido esa área en las familias de nuestra congregación? Uno dice, Pastora, ¿pero por qué dices eso? Porque he conocido áreas espirituales en estas áreas, en donde he visto cómo hemos hablado tanto de quitar el Hametz, pero sigue el Hametz. Sigue la levadura. Sigue la masa inflada. ¡Dura! Entonces, Adonai tiene que trabajar muy duro en tu vida para poder quitar ese Hametz. Venga conmigo a Primera del Libro, a Carta de Corintios, capítulo 5, verso 7 al 8. Nunca te olvides que las convocatorias Adonai nos estaban dando el mensaje a través de Yeshua. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. ¿Está ahí conmigo? ¿Está ahí? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que hacéis nueva masa sin la levadura, como sois, porque nuestra pesada, que es machía, ya fue sacrificada por nosotros. Quítatela, ráspate, y si te sale levadura católica, retíratela. Ráspate, y si todavía te sale el Ave María, quítatelo. Pero te voy a decir algo más duro. Ráspate, y si todavía te sale la crítica, la murmuración, el chisme, la calumnia, límpiate. Adonai nosotras, quítate la vieja levadura, quítate la levadura de sentirte con un corazón arrogante, quítate esa levadura que no te deja ser humilde, quítate la levadura de tu, digámoslo, de tus culturas. ¿Saben que uno cuando está en Estados Unidos, lo digo para la gente que estamos en Estados Unidos, ustedes desde Colombia no pueden ver lo que yo les podía decir, entonces yo lo voy a internalizar. De otros países, Colombia, Venezuela, Perú, Lima, España. Cuando uno está aquí, multiculturalmente, de pronto los hermanos de España y de Inglaterra sí me van a entender lo que voy a decir. Exacto, ellos sí me van a entender. Cuando uno está aquí, y uno está multiculturalmente compartiendo con varios países, con varias culturas, ¿verdad? Uno ve y uno observa la cultura de nosotros, de nuestros propios países. Y uno se da cuenta que la cultura de nuestros países todavía no raspan y nos salen los chipcha, muisca y aztecas. O no. Y bueno, y nos salen los amayas. O sea, amayas de México, ¿no? Bueno, y también los amayas de este lado del Jordán también. ¿Por qué, pastora, y nos sale todo eso? Porque Adonai nos está diciendo, límpiate de la levadura. Quítate eso que no te deja a ti avanzar. Nosotros vivimos del que dirán. En las redes sociales vivimos del que dirán. Nosotros creemos que podemos presentarle a la gente la cara inocente, bonita, pero en realidad estamos viviendo vidas tristes, acabadas, derrotadas, enfermas, amargadas, amargado por esto, amargado por lo otro, amargado porque no me vio, amargado porque no me llamó, amargado porque no me visitó. Raspate. Porque Adonai te está diciendo, esa levadura te va a hacer daño en los próximos meses. Padre Ujachem. ¿Alguien está aquí, cierto? Ok. Y aquí, es donde vamos diariamente a las Moedín de Adonai, y se van viendo porque yo, ya que diariamente Israel está siendo la novia que debe prepararse para la llegada del novio. Tú y yo nos estamos preparando para Yonterúa. Tú y yo nos tenemos que preparar. A ver, ¿cómo se prepara la novia? La novia tiene que comprar traje, la novia tiene que comprar las cosas que va a decorar, la novia se tiene que preparar. Y entonces, entonces cuando nosotros decimos en el ministerio protocolo de las fiestas del Eterno, prepárate. ¿Y por qué piden tanto? ¿Y por qué una alfolía? ¿Y por qué unos sobres decorados? ¿Y por qué esto? ¡Pero la novia que se está preparando! Y nosotros estamos acostumbrados a que lo raspen y nos traigan todo en la mano. Esos eran los tiempos pasados. Después de esa novia se tienen que arrepentir y tienen que venir a esa posición de aborrecer todo aquello que la aleja de Adonai. Mira, amados, óigame, ese o ese iría yo, nos tenemos que alejar de todo lo que nos quita la Torah. Tenemos que entrar a las fiestas del Eterno y decir, ¿sabes qué? A partir de este momento, hoy me voy a desligar de tanta película de Netflix, de tanta cosa afuera, y me voy a concentrar a prepararme en las fiestas del Eterno. ¡Va a un hachén! Si entendiste el mensaje. Pero si tú crees que un día antes te vas a preparar, pueden ser las vírgenes insensatas que se creyeron que ya lo tenían todo y nunca pudieron entrar con el novio. Necesitamos entender que para prepararnos hay que entender y valorar el sacrificio de Yeshua y pensar en una salvación nuestra que es eterna. No entres a las fiestas del Eterno diciendo, yo como no soy salvo, yo ya no necesito nada de esto. Ay, por favor, madura. No es así como lo vemos nosotros. Yeshua pagó un precio poderoso. En este camino que estoy hablando es quitar, diga conmigo, quitar y cambiar. ¿Alguien puede decir esas palabras? ¿Ahí dónde está? Es quitar y cambiar. ¿Sabes que la gente se queda en quitar y no cambia? Me prometiste que ibas a hacer tal cosa. Me prometiste que te ibas a ubicar espiritualmente. Prometiste a Donay que ibas a cambiar y sigues siendo la misma persona de John Teruá el año pasado. La misma persona que hay que arrastrarla para que haga las convocatorias. La misma persona que hay que rogarle para que haga las cosas. quitas pero no cambias. Sigues siendo la misma persona. Eso es un grave problema que traemos en el pasado cultural. Nos gusta mucho quitar pero no nos gusta mucho cambiar. Y hay que cambiar. Ellas deben de estar limpias. Conmigo la congregación debe estar limpia para Donay. Por eso es que hay otra vez ayuno pastora. Y los hombres están como duritos ¿no? Duritos ustedes como para ayunar ¿verdad? Ah no, no. Yo ya sé por ahí alguien por ahí me comentó hasta que el pastor me convoque a ayunar. Amigo venga conmigo porque entonces el pastor los va a invitar a ayunar. Ojalá que los invite en 36 horas. Ellas deben de estar limpias como a Donay y lo pide ya que este proceso es para llevarnos a una restauración. O sea si nosotros no nos preparamos no entenderemos el camino. Quitar y cambiar. Todos digan esas palabras en su casa. Quitar y cambiar. Si el esposo le pide perdón mil veces a la esposa y le dice ay perdóname perdóname pero no cambias entonces ¿para qué pedís perdón? Apocalipsis capítulo 22 verso 13 al 15 entramos en profecía bíblica. Lea conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 13 dígame que está recibiendo la enseñanza que se va a preparar que vamos a entender para dónde tenemos que caminar. 22 13 dice yo soy el alfa y la omega claro lo estoy leyendo desde la versión griega ¿verdad? Yo soy el alfielta el principio el rechid ¿verdad? Y el fin el primero y el último o sea Jesual te está diciendo ¿qué estás esperando? El rechid yo lo soy ¿qué estás esperando? El fin yo soy el fin yo soy todo yo lo soy para ti ¿estás esperando algo más? Amén Baruj Hachem si vemos atentamente Adonai nos pide Pesá y después Hadmatzá para así que cada uno de nosotros entreguen frutos los frutos el cual es el Bikurín y esos frutos nos llevan al camino de la vida y ese camino de la vida nos lleva a redención y así es como nos volvemos humildes como pastora Pili dando fruto dando frutos que nos volvemos humildes y nos arrepentimos si tú me dices a mi pastora yo he pasado por Pesá yo he pasado por Hadmatzá yo he pasado por casi que en Lovicurín pero no hay fruto no hay fruto de arrepentimiento no hay fruto de techuá en tu vida sigues siendo orgulloso pepotente yo necesito a nadie para que me diga lo que yo tengo que hacer esto quiere decir que las fiestas nunca han pasado por tu vida Mateo capítulo 3 verso 8 dice si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados Adonai produzcan frutos que lo demuestre o sea no me digas a mi oh yo soy una persona que me arrepiento pero no muestras fruto de arrepentimiento lo único que muestras es altivez orgullo desobediencia uno te dice hermanos pueden hacer un divideo yo sé que ustedes iban a decir esa no la iba a cobrar pueden hacer un video con la canción del hermano que fue tan inspirada para que hagamos un video de la iglesia para que mostremos que somos la casa de Israel algunos obedecen por revelación otros obedecen por persecución y otros no se les da la gana de obedecer cosa tan sabrosa caballero yo digo que es que me sacan del margenio pastor es que a mi no me gustan las cámaras ay amigos en el cielo van a haber cámaras y te van a filmar en directo el día de Yom Kippur por favor ay pastor es que la verdad es que no tengo una buena cámara ay amigo cuando a usted le conviene cuando a usted se le da la gana usted hace lo que tenga que hacer punto y se acabó los frutos testificas a quien le está sirviendo porque si le seguimos en la carne nuestro servicio está con el que se opone a donai si tú sigues en la carnalidad de tu vida tú estás sirviendo al que se opone a donai tenemos que empezar a caminar y dar frutos de obediencia y caminar yo les decía esta semana yo la verdad es que yo ya no les insisto más porque es que me ponen así yo digo Dios mío les escribieron en un grupo por favor contesten no contestan y uno dice oígame ¿sabes qué? el que se opone a donai es el antimachía ¿sabías que esa marca del 666 es la marca del pecado? esa marca la va a tener aquel que va a ser registrado va a decir esa persona pecado ¿alguna vez lo habías pensado de esa manera? esa marca la va a llevar quien va a ser públicamente mostrado su fruto entonces cuando le ponen el 666 lo que está diciendo es pecado pecado a nosotros nos van a llevar una marca y esa marca es a donai yo hey bab hey y nos vamos a identificar entre los obedientes y los desobedientes de adonai clarísimamente nos vamos a identificar ¿cuál va a ser tu marca? entonces santos oreolas no a mí me van a poner la de ellos hey bab hey pero ¿qué haría? por favor porque tenemos que andar en obediencia a sus mandamientos a sus estatutos a sus ordenanzas imagínate el que cree que el que reza peca empata y salga con la marca de pecado aquí y diga y como estoy en la gracia me colocaron la marca del pecado por favor gracia es santidad es importante caminar rumbo a la redención entonces ya estoy hablando de la fiesta de John Terua ya que si los frutos hacen renuncia a la marca de la bestia si tú estás diciendo yo renuncio a caminar en carnalidad estás diciendo yo renuncio a su pecado yo renuncio a caminar en esta área ¿verdad? y eso es caminar a llegar a la fiesta de Chabot Chabot es decir no quiero el sistema de Egipto ni sus algarrobas ni sus dioses acepto el convenio con Adonai es un pueblo del monte Sinaí ahí es donde está la presencia ahí está el azar sardiendo ahí está Jesúa Jesúa está en el Chabot Jesúa está en Chabot y el Rújaco ese está esparciéndose esparciéndose ministrándonos dándonos la sabiduría de esa Torá pero ¿cómo vamos a llegar? ¿con la marca de la bestia Chabot? ¿o con la marca que Adonai nos ha dado a nosotros como hijos de Eloy? Barujache venga conmigo Efesios capítulo 1 verso 1 yo necesito que cuando yo lea una cita usted la lea conmigo que no la vea en la pantalla y diga ah ya la estoy leyendo no 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 venga conmigo a la cita Efesios capítulo 1 del 13 al 14 13 al 14 dice en él también ¿en quién? ¿quién es el gentil de Yeshúa? en Yeshúa también nosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el ruja jacodes de la promesa sellados separados del pecado ¿cuánto le dan una gloria a Adonai por esa por esa marca que se sello que llevamos nosotros los creyentes en Yeshúa? entonces debemos dejar claro que si nosotros ahorita tenemos la Torah o sabemos el nombre no es para decir que me salvé usted puede decir Yeshúa mil veces y usted no se salvó usted no puede tomar el nombre de Yeshúa y decir que porque usted sabe el nombre usted es salvo no 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 eso no es así debemos de dejar claro que si nosotros ahorita tenemos la Torah o sabemos el nombre no es para decir que ya me salvé sino para examinarnos para examinarnos cada día para luchar por nuestra salvación tenemos que caminar cada día pensando nuestra salvación porque no vamos a entrar a las bodas del cordero diciendo como decir verdad que tú llegas al cielo y te abre como en los cuentos Pedro y entonces dice señor Pedro o apóstol Pedro o roe Pedro o maestro Pedro porque si o more Pedro more soy Pili y yo decía mucho gusto Pili la pastora Pili ah no las pastoras no las dejamos entrar aquí al cielo porque las pastoras no entran al cielo porque yo tengo que decir yo soy Pili ah pero ¿qué Pili? no pues es que yo Jesúa Jesúa ¿y qué? bueno pues que Jesúa Jesúa y me dicen ¿y qué? yo tengo que dar explicación claro porque nuestra salvación no depende de que yo crea que Jesúa es Jesúa mi salvación eso depende de como yo viví en la tierra con el nombre de Jesúa en mi vida diariamente entonces cambia ¿me hago entender? espero que estés más entendiendo 1 Corintios capítulo 10 12 entonces los que creen estén en pie firmes y tengan cuidado de no caer uy esa palabra se la tengo que leer otra vez porque es que a veces se nos olvida entonces los que creen no dicen estén acostados ni sentados como están ni quieticos ni dormidos dicen estén firmes en pie o sea listos y tengan cuidado de no caer ¿sabes sabes que es algo que cada día me lo leo yo misma? porque a veces nosotros creemos yo soy la pastora Pili entonces como yo soy la pastora Pili Adonai me dice sí quiero que estés en pie firme para que no vayas a caer no te me recuestes no te me sientes y no te me quedes quieta y no vengas a presumirme que tú eres Pili y así te lo digo a cada uno de nosotros así no lo dijo nosotros así no lo está diciendo no vengas a creer que tú eres tú y porque tú eres tú no vas a caer párate firme no te pares en la arena moviliza la arena moviliza es engañosa parece que estás firme pero te estás hundiendo y no te estás dando cuenta y este sello nos hace parte del pueblo hebreo diga conmigo ¿de qué me hace ese sello? ah no es que yo tengo yo soy de la tribu de Judá aquí no dice eso déjame decirte por favor escúchame cuando Hasatán venga a pelear cuando el anticristo vaya a pelear él nos va a decir búsqueme a los ortodoxos que a eso los voy a aniquilar y déjeme a los que están de acuerdo con Yeshua y aquí a los dualistas y máteme ahí a los que sean ahí como medias tintas no el antimachía no ni con el cuento el antimachía viene por un pueblo que tiene el nombre de Adonai por favor Apocalipsis entonces dice que va a buscar a los que llevan el nombre de Adonai entonces cuando tú vas a ese poderoso mensaje que te estoy dando te vas a dar cuenta que ese sello nos hace parte del pueblo hebreo pero solo Adonai sabe quienes son los sellados así que no te creas que tú llevas el sello y si lo llevas no lo sabes maravilloso nosotros debemos de seguir viviendo las convocatorias que nos preparan para su regreso y es aquí donde suena el chofar de alerta para tu vida aquí donde está el chofar que te estoy diciendo aquí donde está diciéndote Adonai ven a la convocatoria de Yonterúa y ven a aprender aunque te la sepas todas que es la fiesta de Yonterúa el cual es Yeshua que nos muestra que debemos estar listos y como vamos a estar listos pastora Pili porque acuérdate del espíritu de engaño tenemos que identificar a Yeshua tenemos que saber quien es Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 15 el séptimo Malá sonó su chofar y se oyeron grandes voces perdón Apocalipsis 11.15 y se oyeron grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de Nuestro Loín y de su majestad de su machía él reinará por siempre y para siempre ¿Quién? déjase esa cita que eso tiene que ver con nuestro machía él reinará por siempre y para siempre Ejad y este sello este sello que estoy hablando nos hace ser parte del pueblo de Adonai ahora Mateo 24.31 yo ya voy terminando y voy entrando a Yom Kippur y enviará sus malajín con gran chofar y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo gracias a Adonai que nos dejó esta cita ¿Ustedes se imaginan si este cargo se lo hubieran dejado a los rabinos y a los moredes hoy en día nos decapitan a todos nos dejan por fuera no, no este no porque este no pronuncia el nombre de Yeshua sino Yahoshua y luego se va el otro el moreí y dice no, no, no esto no porque esto no pronuncia ni Yahoshua ni Yahoshua ni Tochua gracias a Dios que le toca a los malajín a los ángeles recoger a los escogidos Baruj Hachén con la sabiduría de Adonai porque nosotros entre los hombres nos matamos la cabeza en las cosas sin forma y no vamos a la base a la justicia y a la bondad y vemos que debemos de estar preparados grite ahí preparados ¿cómo? velando ¿dónde? en las convocatorias de Adonai porque muchos dicen que las convocatorias de Adonai no más sino vemos atentamente en forma parte de nosotros y después cuando Yeshua el sonido de la alerta entre nosotros ¿cómo vamos a hacer? debemos de llegar al arrepentimiento buscando cada día la misericordia diga conmigo las fiestas diariamente para vernos que somos perdonados y sellados en la redención pastora el mensaje tiene que ver con las convocatorias con Yeshua diariamente las tres las fiestas deben de celebrarse pero las fiestas de Yonterúa Yonquipur Sukkot son la manifestación de los últimos tiempos son la manifestación de los últimos tiempos amados abran sus oídos abran su espíritu porque esto no es un juego mis amados estamos en este momento en la manifestación de los últimos tiempos como nunca antes en la historia lo que pasó con el pacto que hizo el primer ministro Natalayu con los árabes es el comienzo de lo que viene más profundo serán siete años difíciles de vivir y usted no puede estar ahí como yo me quedo aquí en mi casa cómodo tranquilo uno le dice participa en las fiestas de los 30 días la verdad es que no tengo tiempo esto no es para mí hay amigos hay amigos yo no sé ni cómo decir estos mensajes a veces usted quisiera que yo me parara aquí y le dijera lindos, lindos preciosos mis amores son muy lindos pero tengo que decirle la verdad esto va fuerte hijos fuerte en estos tiempos debemos de seguir celebrando ese Yom Kippur es la redención ese momento donde Adonai reunirá a su pueblo esa fiesta de Yom Teru esa fiesta de Yom Kippur que la estamos empezando a vivir está buscando Adonai darnos misericordia ¿sabe por qué la campaña de misericordia de justicia y bondad? porque queremos plantar en ustedes que Adonai tiene misericordia que Adonai tiene misericordia que Adonai nos tiene misericordia el libro de Efesios capítulo 1 verso 7 al 10 dice en unión con él ¿con quién? con Yeshua por medio del reglamamiento de su sangre es lo que nos está uniendo a las fiestas del Eterno usted no puede olvidar nunca que usted está celebrando las fiestas del Eterno y que usted va a entrar a Yom Teru y que si ese día viene Yeshua usted y yo estaremos ahí por la sangre de Yeshua por el derramamiento de su sangre que nos une a esa convocatoria usted no está el 31 de diciembre pensando que Yeshua comenzará el año el 31 de diciembre espero que no porque eso tiene que ver con el Dios Jaro somos libres nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la misericordia que hizo sobreabundar para con nosotros y toda sabiduría y discernimiento nos ha dado a conocer su plan secreto el cual por su propia voluntad diseñó de antemano con relación al machía y lo pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro su plan de reunir y poner bajo el control del machía todo lo que es cierto en la tierra en el cielo y en la tierra que espero el final de esa fiesta diga conmigo a todo el mundo le gusta Sukkot va la fiesta viva la fiesta Sukkot llegó Sukkot y Yom Teru a qué y Yom Kippur al final de la fiesta está Sukkot no dice que al principio porque voy a darle la clave y al final está la fiesta de Sukkot el cual en la fiesta ahí se las estoy colocando sí el cual en la fiesta también la podemos vivir cada día el cual es tener esa comunión con Adonai en todo momento dejando que Él sea quien te guíe y te enseñe su voluntad o sea Sukkot es vivir la presencia de Adonai ah tengo que esperar hasta la fiesta Sukkot en octubre para vivir no hoy puedes vivir Sukkot en tu vida puedes tabernaculizar a Yeshua en tu vida Jeremías 32 ya voy terminando ellos serán mi pueblo diga conmigo ellos quienes ellos serán mi pueblo yo se suelo ir y les daré otra senda y otro corazón para que me teman para siempre para el bien para ellos de sus hijos y después de ellos poner bajo el control del machia todo lo que está en el cielo y en la tierra o sea todo está todo es para que Yeshua tenga el control espiritual de todos y de nosotros y de nuestros corazones en la vida espiritual ya que cuando tú empiezas a vivir las fiestas le das a tu templo y esa nueva vida de Yeshua y esa fiesta que deben ser marcadas ¿por qué? porque tu corazón está circuncidado ¿cómo sabemos que nosotros estamos viviendo verdaderamente las fiestas? mi corazón está circuncidado pastora Pili ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cómo me tengo que preparar? yo quiero estar ahí yo quiero celebrarla dime lo que voy a hacer yo ya sé que tu corazón está circuncidado ahí pero cuando tú estás lejos cuando tú pasas desapercibido todo y dices yo la celebro en mi casa a mi manera tú estás mostrando que tu corazón es arrogante no necesitas de nadie no necesitas de las fiestas si tú no viste una fiesta donde el dueño de la fiesta invite solo a uno y diga solo tú lo que vas a quedar afuera no las fiestas son compañerismo las fiestas son todos vamos a vamos a mirar a ver hermano tú tienes tu pan hermana tú ya hiciste tu pan ah hermana yo te hago tu pan ah no tienes horno ah yo te hago tu pan no te preocupes yo me encargo de tu pan ah hermana este no tienes el vino ok yo me encargo de tu vino eso son fiestas pero donde cada cual hace lo que le parece y nadie piensa nadie eso te va a hacer fiesta aquí te van a probar has pensado en este John Terua a quien le vas a decir te hago tu pan yo te comparto mi pan o te necesitas algo yo te compro las fruticas pastora pero estamos tan lejos unos de otros estoy hablando de los presenciales y aún estoy hablando de los de afuera porque todos nos podemos apoyar yo espero para su con mis frutas quiero que una familia me diga pastora yo te envío mis frutas pastora los que estás pidiendo sí porque vamos a dar sí apocalipsis 19 9 malaj me dijo escribe que benditos son aquellos que han sido invitados al banquete de las bodas del cordero entonces estas son las propias palabras de Adonai escribe que estás invitado al banquete del cordero vente vente vamos a celebrar su cota en mi casa por eso creo que Adonai nos está cambiando el esquema invite gente a su casa a celebrar su cota vente a mi casa vamos a tener esta noche una reunión especial ahí es donde está la bendición en los invitados ser invitado a la boda es porque estás invitado a vivir las convocatorias de Adonai ser invitado Adonai te está diciendo vente conmigo te va a ir muy bien te vas a celebrar algo maravilloso así que mantente velando cada día en la puerta del templo porque eres tú el que está siendo invitado a las bodas del novio vente tú tú eres el que tiene que estar pendiente Mateo 25 del 667 era la medianoche cuando el grito se oyó el novio llegó salgan a recibirle ay tan tarde no pastora como vas a hacer una vigilia tan tarde todas las virgenes se despertaron y prepararon sus lámparas para encenderlas muy tarde muy tarde espero que tú vivas estas fiestas ven te estamos invitando mira sabes que en este momento Adonai está dando este mensaje para decirte ven ven pastora yo no entiendo nada de las fiestas no importa ven porque por ahí es cíclico lo que Adonai quiere hablar contigo pastora pero es que yo no sé cómo hacerlo ven solo ven te dice Adonai ven ven que te quiero librar del día de la ira ven que quiero tener una boda contigo ven que quiero darte a mi machía te dice Adonai te quiero dar salvación pero eso solo se logra si dejas tu razonamiento tu mente griega y te dispones y levantas tus manos ahí donde estás y dices yo quiero no sé cómo lo voy a hacer no entiendo lo que tengo que hacer pero quiero obedecer quítate tu mentalidad quítate lo que tú crees y ven a Yeshua y recibe de él molido por nuestras rebeliones pero por las llagas de él podemos ser sanados bendito eres Adonai el ojel por este mensaje Abba ayúdanos a vivir estas convocatorias diariamente a partir de este momento Abba ayúdame padre enséñame prepárame dime cómo me voy a preparar ayúdame a ser obediente para poder obedecer lo que tú tienes para mí yo quiero señor vivir ese yonterúa de una manera especial este abuso revelame esa palabra que tienes para mí en este yonterúa revelame a mis hijos esa palabra que tienes para ellos revelale a la comunidad revelalo Abba llévame a ese yonkipur que yo cada momento de mi vida entienda que debo regresar a ti regresar a ti regresar a ti llévame a esas bodas de su cosa las bodas del cordero ayúdame a danzar ahí a estar en tu presencia y permíteme celebrar el día del octavo día cuando tú mi machia hablas la Torah viviente y no la enseñes correctamente balu hache será un día glorioso mi machia precioso y anhelo llegar a ese día bendito seas adonai el ojeno adonai eja shalom vamos a escuchar el promo del reloj profético de adonai las moedín el reloj profético de adonai dijo elohim haya lumbreras que sirvan de señales para los tiempos señalados de reunión los días y los años e hizo elohim la lumbrera mayor para que rigiese en el día y la lumbrera menor para que rigiese sobre la noche e hizo también las estrellas y las puso en el cielo para separar la luz de las tinieblas por tanto hermanos no están ustedes en tinieblas para que el día del señor les sorprenda como ladrón porque cuando se cumpla el tiempo de los gentiles habrán señales en el sol en la luna y en las estrellas el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor y cuando estas cosas comiencen a suceder levántense y miren hacia arriba porque su redención está cerca Mateo 10 6 al 7 vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel y al ir proclamen el reino de Yahweh está cerca suscríbete a nuestro seminario raíces hebreas de China de la casa el reino de la casa de la casa de Israel y al sur de Israel